¿Qué ha ido, Arke? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, importantes los puntos que señala Xochitl en su visita a Aguascalientes. Totalmente de acuerdo. Creo que fue un discurso que le sale a ella de su alma, un discurso que lo siente, un discurso que es la realidad que estamos viviendo los mexicanos y la esperanza que tenemos todos puestos en ella. Queremos y creemos en ella. La verdad es que sabemos que va a salir adelante en esta etapa como coordinadora general del Frente Amplio por México y de ahí para adelante comenzará una nueva historia para nuestro país. Sin duda alguna, estamos hablando que se va a trabajar fuertemente para el 2024. Totalmente de acuerdo. Vamos a trabajar todo lo que nosotros tenemos. El liderazgo está puesto con ella y también sé que los demás líderes del Estado de Aguascalientes creemos en ella. Vamos a poder trabajar de la mano con ella y vamos a poder construir un mejor futuro para nosotros, para nuestras familias, para todas las familias del país, para todos. Ella lo ha dicho muchas veces, va por esa unidad que necesitamos los mexicanos, va por ese trabajo en conjunto, por ese esfuerzo cotidiano. No cree en los milagros, cree en el esfuerzo del trabajo, en el esfuerzo de las personas, en el esfuerzo de las y las mujeres, las y los mexicanos que podemos trabajar por este amado país. Y es importante también que señaló que en Aguascalientes hay mentefactura, pero que no la se ha podido trabajar. Tiene muy claro, en la mañana, en la entrevista, ustedes la escucharon también decirlo, Aguascalientes, ¿qué necesita? Necesita ir por las energías limpias, necesita ir por el tema del agua. Son dos elementos importantes para poder trabajar de la mano, generar empresas, empresas que trabajen más con el talento, la capacidad mental de los, todo el talento que tenemos en Aguascalientes, mujeres y jóvenes que necesitan ese empleo, los hombres también que estamos dispuestos a dar toda la batalla en conjunto. Nos estamos todos unidos, aquí nadie puede quedar fuera, aquí nadie es indispensable, pero tampoco nadie sobra. Presidente, gracias.